Hola y bienvenidos a un juego con banderas, las banderas del mundo, ni más ni menos que un nuevo y auténtico juego, sí, vamos a ver el juego con banderas, el juego con banderas que va con todo el mundo, como por ejemplo, dale banderas, dale, por ejemplo, countries o capital cities, vamos a países, vamos a países, países, países y vamos a ver países, por ejemplo, China, China cuál es, pues yo creo que es arriba de la izquierda, Yemen, Yemen, señores, ¿cuál es Yemen? Yemen, pues Yemen puede ser esta, no, esta puede ser Yemen, no sé cuál es, tampoco, puede ser Yemen esta, por ejemplo, no, tampoco es, pues cuál es Yemen, será esta, bien, Malasia, Malasia, malasita, malasita, ¿cuál es Malasita? Malasita, pues yo qué sé, Malasita, puede ser, por ejemplo, esta, venga, dale, dale, ahí, no, esa no es, puede ser, por ejemplo, bueno, Grecia, Grecia, Grecia es la de arriba a la izquierda, ya está, se me acaba el tiempo, vale, pues vamos a poner el nombre, la library, la library, esto con el teclado del teléfono se tarda mucho, la R, la R, la R, la R, nada, nada, es fácil, la otra vez la R, y ahora 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 con el teléfono, dale, 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 con el número 10, bueno, dale, 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 dale en medio de la izquierda musket pues musket cual debería de ser musket pues por ejemplo esa no es esa tampoco la arriba es Portugal debería de ser esa venga, Colombia Colombia, Colombia no, Colombo Colombia no es, que es Colombo Colombo debería de ser esa, no, tampoco yo me traía mal, esa tampoco eso es, venga Caracas, Caracas arriba a la izquierda venga Kingston, Kingston hostia, Kingston Kingston debería de ser abajo a la derecha no, la de arriba a la izquierda, Dakar Dakar Dakar, Dakar Dakar 19 vamos a volver a poner Library aquí Library y muchas gracias por ver este vídeo dedicado al baúl de juegos java en este caso a las banderas del mundo espero que os haya gustado que todo vaya bien y mucha, mucha gracia por todo muchacho y mucha gracia por ver el que está en la parte vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver y vamos a ver